Ustedes no saben el dolor que una siente al ser rechazada por el simple hecho de ser mujer trans. Soy Isabela Santiago, yo creo en el amor a primera vista, yo creo en el amor para toda la vida. Y sí, yo sueño algún día con casarme y tener hijos porque siento que me lo merezco. La verdad, solo me he enamorado dos veces en mi vida. Cuando estaba muy chiquitica fue mi primer amor juvenil, cuando tenía 17 años. Él tenía 35, la verdad que bastante mayor. No duramos mucho tiempo porque el amor se acabó, comenzó mi amor propio. Y la segunda vez sí, definitivamente que fue mi primer amor a primera vista. Fue un amor que cuando nos vimos fue como... Los ojos deslumbraron, todo sucedió, la energía corría por mi cuerpo y definitivamente que ha sido mi mayor amor. En mi caso, como mujer trans, el hecho de enamorarme a veces puede ser un poco complicado porque la sociedad siempre nos limita. En el amor yo he sufrido muchos rechazos. He conocido personas, hombres maravillosos, pero que luego me toca dejar a un lado esos sentimientos y seguir adelante. Porque es triste que por el simple hecho de ser mujer trans no tengas el derecho a ser amada o amar. Una cosa es que te rechacen en la calle una persona que no te acepta. Pero cuando alguien sentimentalmente no te acepta es muy duro porque tú no lo entiendes. Es un montón de cosas que llegan a tu cabeza hasta un punto en donde tú dices como... ¿Será que la del problema soy yo? ¿Será que la que no merece ser amada soy yo? Y es triste porque más allá del género somos seres humanos y merecemos amar y ser amados. Entonces no es fácil para ninguna chica trans tener que aceptarlo porque ellos ven una mujer reflejada en mí. Les atrae. Pero ya cuando se enteran que soy mujer trans como que llegan un montón de cosas a su cabeza. Se empiezan a sentir mal. Piensan que ya son homosexuales. Piensan que la sociedad los va a señalar y los va a rechazar. Y empiezan a sentir un montón de cosas que los alejan de nosotras. La intimidad definitivamente que es un shock y un choque para cualquier hombre. Porque claro, los hombres están idealizados de que solamente pueden estar con mujeres cisgéneros. Y cuando se encuentran con una mujer trans, su cabeza empieza a pensar un montón de cosas. Se empiezan a llenar de fantasmas porque se imaginan que esta mujer trans a lo mejor no tiene o tiene... Si me entienden como la reasignación de sexo. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, y entonces ¿dónde están esos sentimientos verdaderos que realmente te conectaron conmigo más allá de la sexualidad? En la unión y en el respeto está la verdadera libertad de ser, de sentir, de hacer, de vivir sobre todo. Descubrí que lo más importante es el amor propio. Cuando el amor comienza desde uno mismo, ahí está la clave del verdadero amor. Y vinimos a esta tierra con un propósito que tenemos que cumplir. A crear cambio. Cojamos fuerza, cojamos esa valentía y sigamos adelante enseñándole al resto de la sociedad que nos discrimina, que somos personas fuertes con un valor increíble, inmenso, que vamos a seguirle aportando algo positivo a este mundo.